Tras los hechos suscitados el día 20 de marzo de 2021 en el municipio de La Victoria, frontera con el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, desde Migración Colombia hemos venido implementando una serie de acciones con el apoyo de la alcaldía del municipio de Arauquita, la gobernación de Arauca, la gerencia de fronteras, ministerio público y por supuesto cooperación internacional en área de buscar una respuesta oportuna a la situación humanitaria que se está presentando en este municipio. La cifra oficial de personas que han ingresado al territorio nacional asciende a 3.280 personas que corresponden a 791 núcleos familiares y que han sido alojados en ocho albergues destinados en diferentes puntos del municipio de Arauquita por parte de la alcaldía municipal. El día de hoy nuevamente se instaló el PMU con el municipio de Arauquita y fue convocado un consejo de seguridad liderado por el señor gobernador del departamento de Arauca, donde se abordó la problemática suscitada y por supuesto se trabajó en áreas de buscar herramientas a implementar frente a esta situación.